¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear un vestido arco iris. ¡Empecemos a dibujar! Al principio voy a dibujar un vestido sencillo con mangas cortas. ¡Excelente! Luego divido la parte de la falda con líneas, porque al final la voy a colorear con los colores del arco iris. ¡Traigo un corazón en el medio! ¡Ja ja! ¡Excelente! ¡Buen trabajo! ¡Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo! ¡Y ahora a colorear! ¡Coloreemos el vestido con los colores del arco iris! ¡Empiezo con rojo! Luego naranja Amarillo Luego verde claro Verde oscuro Y luego azul claro Azul oscuro Violeta claro Púrpura Púrpura ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!